Aquí estamos listos del otro lado rápidamente porque tenemos invitados muy especiales esta mañana. Claro, señor Carmen Rey, usted la conoce, una voz excelente que ha sido partícipe de varios eventos de Canal 66, obviamente en ciertos lugares usted la ha visto en lugares exclusivos y viene a presumirnos e invitarnos acerca del Festival Internacional de Música Mexicana que se va a presentar este 12 de octubre. Platícanos este gran evento que la música mexicana ya está considerada como la más alegre, la más llamativa y obviamente conocida a nivel mundial. Así es, efectivamente, muchas gracias amigo, de veras un gusto enorme de poder estar de nueva cuenta aquí en este programa. Efectivamente, el próximo 12 de octubre en el Centro de Convenciones del SEAR vamos a tener este gran Festival Internacional de la Música Mexicana, de veras un gran programa desde las 12 del día y esta mañana yo quiero cederle el micrófono al coordinador general y también nos acompaña el director del programa, del evento, el señor José Ángel Romero, pero Héctor, adelante. Así es, Héctor, platícanos, muy muy buenos días, bienvenido. Muy muy buenos días de antemano, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Y sí, como lo dice Mari Carmen Reyes, aquí tenemos presente a nuestro director general de este bellísimo evento, el señor José Ángel Romero, el cuervo. Y nos acompaña Marco Leal, Julio Fernández, el señor Azdrúbal Jiménez, que vienen de Costa Rica. Y nos acompaña también Víctor Albornoz, que viene de Venezuela. Y todavía nos faltan más integrantes, obviamente, pues, por el espacio, no podemos traerlos a todos, pero para que nos acompañen ya mañana, ya mañana se da la fecha. Mucho trabajo, muy arduo, de verdad, por parte de toda la gente de la Caravana Artística de Estudios Cachanillas, obviamente los medios con ustedes, que nos dan la oportunidad de estar aquí. Y comentando acerca de la música mexicana, a partir de este año, la UNESCO hizo ya un hecho que el mariachi es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y esto ya es algo que va a trascender, obviamente, para toda la historia. Todos sabemos que nuestra música se escucha en todo el mundo y esta es la manera en que lo vamos a demostrar. Y quiero ceder el micrófono al maestro José Ángel para que hable acerca de un merecido homenaje a una de las últimas joyas de la composición mexicana, Orgullosamente Cachanilla, que muchas personas no lo conocen, el señor Ramón Inclán. Bienvenido, muy buenos días. Después de la comida, ahora, la música mexicana, patrimonio nacional. Este viernes 12 tenemos cosas muy importantes, como están estos jóvenes que nos visitan, son de 10 países y parte atractiva del evento tenemos a Ramón Inclán. Ramón Inclán, pues mucha gente no lo conoce, pero sus canciones todo el mundo las conoce, como No Dejes de Quererme, Tómate Una Copa, aún se acuerda de mí, y muchas más que tocaron los grandes tríos en la época de oro, Antonio Aguilar, Javier Solís, bueno, tanta gente importante. Y este señor nació aquí en Mexicali, y se fue toda su vida a México, a Estados Unidos, y lo vamos a traer para darle un poquito de lo mucho que nos dio. Y sin duda alguna, usted comenta el unir a tantos países en una misma voz, porque también vienen acompañados por tres mariachis muy reconocidos, para que nos platique qué más podemos encontrar en este evento. A ver, vamos a la coordinadora. Claro, efectivamente vamos a tener un excelente programa, como acabo de mencionar, desde las 12 del día, con grandes grupos de danza folclórica, grupos musicales, los artistas de Mexicali, porque son artistas nacionales también e internacionales, como nos acompañan esta mañana. Vamos a tener el ballet representativo del Estado de Baja California, el reconocimiento, expositores, comida, comida mexicana y comida china. Lo nuestro, ¿no? Lo que vivimos. Y sobre todo la comida china, madre, que es algo muy importante, y concursos de trajes regionales. Anda, pues, toda una fiesta. Sí, una fiesta mexicana, de veras. Yo le quiero decir al señor José Ángel que gracias por el apoyo que me nos brinda, y sobre todo por preocuparse por el rescate de la música, de nuestras tradiciones, que cada día desafortunadamente a veces se pierden, y que nos debemos sentir muy orgullosos, todos los mexicanos, porque esta gente que viene de diferentes partes, canta la música mexicana, y eso de veras es algo tan significativo para su país. Tan orgulloso, ¿no? Tan orgulloso. ¿Cómo podemos ser partícipes, Mari Carmen, de esto, disfrutar de todo este gran evento? Pues, sobre todo que nos acompañen, y que disfruten toda la familia Cachanilla, El Valle, de Mexicali, Yuma, bueno, todos los puntos donde llega esta imagen. Sí, queremos pedir más informes a la gente que nos está viendo en casita. Así es, 1-37-18-92-2-1-60-20-22, Héctor Emanuel. 1-40. Bueno, con los teléfonos que ya vemos, está bien. De hecho, bueno, queremos aprovechar también para, bueno, ya nos han invitado, con esta es la segunda ocasión, de hecho agradecidísimos, aquí vamos a regalarles cuatro pases dobles, así que estén al pendiente. Igual les hacemos una pequeña pregunta, por ejemplo, ¿quién es el homenajeado, no? La persona que vamos a darle ese merecido reconocimiento para aquellos que sí están al pendiente y regalarles, vaya, a tu público, a sus públicos, los pases dobles, obviamente, para que nos acompañen y para que ustedes también estén. ¿Cuántos pases dobles vamos a tener? Cuatro pases dobles. Ya nos quedan tres, porque yo también pienso asistir. Así es, así es. Tenemos cuatro, recuerda los teléfonos. Cinco, cincuenta y cuatro, cuatro, seis, seis, cinco, cincuenta y cuatro, cero, seis, sesenta y seis. ¿Algo más que quieras agregar? No, de antemano, muchísimas gracias, sobre todo al público y a primera hora, a todos los que forman parte de este bellísimo, bellísimo elenco y los que están atrás de cámaras que siempre nos apoyan. Que Dios nos los bendiga y sigan promoviendo la música mexicana cada vez, como dice Mari Carmen, como dice el maestro José Ángel, se está perdiendo más y es triste ir a otros países y darse cuenta de que se escucha más que en el propio. Lo cierto es que sí, ¿eh? Sí. La realidad. Pero van a regresar ustedes pronto porque su bellísima voz siempre deleita este programa, lo enriquece, así que la invitación queda abierta, ¿no? Claro, sí, 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 efectivamente. Efectivamente, pues les esperamos a todos los televidentes, apóyennos, vamos a estar de fiesta. Oigan, a ver, ¿y quién de aquí canta? ¡Todos! ¡Todos! Oigan, pues es un palomazo, ¿no? Un pedacito de una canción. Síxto, quítame el rock que tienes ahorita. A ver, ¿quién se quiere levantar el palomazo ahorita? Que en la mañana es muy difícil, ¿eh? Digo, recién levantado es muy difícil cantar. Pero bueno, así se nos van a tojar más. ¿Quién dijo yo? Cantamos algo muy mexicano. A ver, vamos. Claro, hijo. Algo mexicano. Voz de la guitarra mía, al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. ¡Vamos! 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 Y este tipo de voces de excelente calidad de ser van a poder disfrutar este 12 de octubre. Ya lo sabe, los teléfonos los repetimos, Maricarmen, para que la gente se comunique. 1-60-20-22, 1-37-18-92. Ahí está, un gran evento este 12 de octubre. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, que yo los bendiga. Ya, ya nos vemos mañana, dijo Miguel. Vamos del otro lado del estudio, Miguel, ¿te parece? ¡Claro, China!